Por favor, Fluminense, por favor, Arias. Ah, yo que crack. Yo, para tú no bailar. ¡Golazo! ¡Vamos, Fluminense! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, Fluminense! El hijo de Marcelo. El hijo de Marcelo. ¿Qué? ¡No! Literalmente tienes... ¡Oh, my God! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eso, para tú no bailar! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Dios! ¡Easy! ¡Easy! ¡Se acabó! ¡Vamos, Fluminense! ¡La mano arriba! ¡Llora la acroba! ¡Y boca roba! ¡Danta cululo! ¡Veca señora! ¡Esto solo empieza! ¡La llobra llora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!